¿Qué es una enfermedad autoinmune? Es cuando el sistema inmune ataca a nuestro cuerpo y lo destruye. El sistema inmune cumple dos funciones primordiales. Número uno, la de reconocimiento. Y la segunda, la de defensa. ¿Cómo ocurre esto en el cuerpo? Hay un grupo de genes que se llama el sistema del HLA. Es un sistema de reconocimiento que se encargan de reconocer lo propio de lo no propio. ¿Qué es lo propio? El cerebro, el corazón, los pulmones, el intestino, la tiroides, el cuerpo humano. ¿Qué es lo no propio? Lo externo. Lo externo es el enemigo para el cuerpo. COVID, bacteria, el pelo de un gato, un mosquito, la tierra. Cuando el sistema inmune reconoce a un enemigo, le da información a través de señales a un grupo de glóbulos blancos que se llaman linfocitos. Un grupo de linfocitos tiene la capacidad de producir unas proteínas que hace muchos años le pusimos el nombre de anticuerpos. Que son misiles para destruir al enemigo. Dos funciones primordiales. Reconocimiento, defensa. Cuando este grupo de genes del sistema llamado HLA reconoce a un enemigo, pero comete un error y piensa que ese enemigo forma parte de una estructura de nuestro cuerpo, está atacando algo propio, algo auto. El sistema inmune comete un error en reconocimiento y ataca algo auto o propio y lo destruye, que es la enfermedad autoinmune. Por lo tanto, cuando el sistema inmune, por ejemplo, reconoce al gluten que está presente en el trigo, centeno y cebada, nosotros en nuestro test nutricional analizamos esos tres genes que forman parte del reconocimiento. Que no dan un diagnóstico de celiaquía, pero hablan de un mayor riesgo. DQ25, DQ8 y DQ22. Por lo tanto, cuando el sistema inmune, por error, piensa que hay una estructura similar al gluten, el intestino delgado, que se ven como estos dedos, unas vellosidades, lo que hace es destruye a esta estructura, pensando que es gluten, ¿con qué? Con inflamación. Porque se comete un error en el reconocimiento. Por lo tanto, el criterio para hacer diagnóstico de celiaquía implica estos tres tipos de factores. Número uno, un factor genético, que lo que ocurre es cometer el error de algo propio y destruirlo. Número dos, que te sacan anticuerpos para ver en sangre y esos anticuerpos son una representación de que el sistema inmune de manera indirecta está atacando tu intestino. Y el tercer criterio que hay que cumplir es que te sacan un pedacito, lo que se llama una biopsia con una endoscopía del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, para ver en el microscopio si hay algún patrón sospechoso de inflamación. Otro ejemplo de enfermedad autoinmune, la tiroidite de Hashimoto. El sistema inmune, por error, ataca la tiroides y la destruye. Hay algunos anticuerpos que a veces se utilizan para ver si hay actividad en esto. Otro ejemplo es que a veces el sistema inmune estimula la producción de hormona tiroida. Hipertiroidismo, enfermedad de Graves. Hipotiroidismo, disminución de la función. Enfermedad que es la tiroidite de Hashimoto. A veces destruye los glóbulos blancos, a veces destruye las plaquetas, a veces destruye algunas células pigmentadas de la piel, vitíligo, tenemos anemias, tenemos algún tipo de otras manifestaciones. Destruye las articulaciones, artritis reumatoidea. Destruye múltiples órganos, la piel, las articulaciones, lupus. Entonces, es importante entender el concepto del sistema inmune, cómo reacciona por error. Por lo tanto, en una persona que tiene alguna enfermedad autoinmune, celiaquia, tiroides de Hashimoto o alguna otra, es importante entender cómo aplicar para tener un efecto antiinflamatorio en ese tipo de personas, que es lo que hacemos todos los días, ayudar que una persona que tiene una condición autoinmune, mejore su nivel de inflamación. ¿Cómo lo hace? Mejorando, generando un efecto antiinflamatorio en la microbiota, donde está el 80% localizado el sistema inmune. Por lo tanto, hay elementos que son proinflamatorios, antiinflamatorios, edulcorantes, gaseosas, exceso de carne, exceso de producto lácteo, ultraprocesados, que generan mayor intensidad del sistema inmune. Antiinflamatorios, fruta, verdura, legumbres. Entonces, con el microbioma sabemos cómo está impactando lo que vos comes y tomas y un reflejo del sistema inmune. Me pareció importante tener en cuenta esta definición de enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, si vos tenés alguna enfermedad autoinmune, nosotros podemos ayudarte. Pero lo más importante es que puedas contar con elementos antiinflamatorios en tu alimentación para tener un mejor control de esa condición. Sigan enviando dudas, sigan enviando etiquetas y entre todos sigamos difundiendo una alimentación saludable. Muchas gracias.